Para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí a través de su canal, mi nombre es Edilberto Mejía y ahora voy a responder algunas de las preguntas frecuentes relacionadas con el tema de valores referenciales por el servicio de transporte de carga por carretera. Y una de esas preguntas indica, ¿cómo determino los valores referenciales si es que en un solo vehículo llevo productos que pertenecen a más de un cliente? Puede haber aquí compartimentos donde se lleva productos de una persona A, de una persona B, de una persona C, etc. En este caso, cuando se realiza este tipo de servicio y se lleva productos que han sido contratados por una persona A, B, C, D, etc. En ese caso no se usa el tema de valores referenciales, pero si se emite la factura, afecta al sistema de detracciones y en la parte que corresponde al llenado de valores referenciales, simplemente se coloca el importe de 0.00. Y otra de las preguntas es, ¿cómo determino el tema de valores referenciales si llevo productos de un cliente, pero que este cliente deja en varios puntos? Vamos a suponer que el vehículo sale de Lima, pero una parte de repente deja en Trujillo, otra parte en Lambayeque y otra parte deja en Piura. Entonces, para este caso, cuando el contrato realiza un solo cliente, pero que va dejando en diferentes puntos, entonces el cálculo de valores referenciales sí se aplica y se determina considerando el punto de partida o punto de origen y el punto final donde realiza el recorrido. De tal forma que, para efectos de valores referenciales, tomaremos punto de origen y punto de destino final. Y de esa forma determinamos el tema de los valores referenciales. Otra de las preguntas frecuentes relacionadas con este tema es, ¿qué pasa si la configuración vehicular no está dentro del decreto supremo? En este caso, había indicado que uno de los requisitos es que esté establecido la configuración vehicular dentro del decreto supremo 020 del año 2021, precisamente en el anexo número 3. Si no está la configuración vehicular, entonces no se utiliza el cálculo de valores referenciales. Finalmente, otra de las preguntas frecuentes es, ¿qué pasa si es que la ruta por la que voy a realizar el servicio de transporte de carga no está dentro del decreto? Esto mayormente cuando se realiza el servicio de transporte en diferentes rutas al interior de nuestro país y existe algunas rutas que no están consideradas dentro del decreto supremo 011 del año 2023 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En ese caso, al no estar considerado dentro del decreto, no se han determinado las distancias virtuales, por lo tanto, no se aplica también el cálculo del servicio de transportes con valores referenciales. Para estos dos últimos casos, únicamente debes de aplicar el 4% de la detracción al importe total de la factura, siempre y cuando este valor supere los 400 soles. Bien amigos, eso es todo en el presente video. Gracias a ustedes por seguirnos en nuestras diferentes redes sociales, donde siempre estamos compartiendo contenido de interés para todos ustedes. No se olviden de apoyarnos con un pulgar arriba, así mismo compartan el video con sus amigos para llegar a más personas. Nos vemos en un siguiente video.